¿Y de dónde venía esa gente? Eso es lo que no les sé decir. ¿Y quién los rescata? ¿A usted de la marina? Rescataron por aquí, porque se vieron naufragando. ¿Aquí cerca del puerto? Sí. ¿A qué hora fue eso? Bueno, hace más de dos horas. O sea que fue como a la una o dos de la tarde, por ahí más o menos. Las personas rescatadas fueron trasladadas en ambulancia al hospital Barsequillo, que está en San Cristóbal también para una evaluación más profunda.